En Nicaragua, además del aumento de contagios y muertes por COVID-19, no se debe descuidar la salud ni la prevención ante las demás enfermedades que trae consigo la época lluviosa. El epidemiólogo Miguel Orozco brinda una serie de recomendaciones y medidas que se deben implementar en los hogares para prevenir enfermedades. Con respecto a la entrada ya con fuerza de este invierno, de esta estación de lluvias, es importante resaltar las medidas de higiene y de protección que debemos de implementar tanto en nuestros hogares como en nuestros centros de trabajo. Y también, ya que estamos siempre bajo la alerta y el influjo de la pandemia de COVID-19, cómo mantener también las medidas de prevención que se imponen ante esta situación. Algunas personas ya se están quejando, por ejemplo, de las nubes de moscas, del aumento de la infestación, se dice. Es posible que tengamos infestación por algunos zancudos que no son vectores, no son vectores porque no transmiten. Por ejemplo, el culex es un mosquito que anda durante el día y que nos está molestando. Pero si nos pican, hay que tener entendido de que es mejor que no nos piquen. Primero, por lo molesto y segundo, por la probabilidad que sea, si es de noche, el que transmite la malaria y si es de día, el que transmite las demás enfermedades transmitidas por vectores. Orozco indica que es necesario tomar medidas de prevención de contagio de COVID-19 quedándose en casa y, en el caso de no poder hacerlo, extremar las medidas de prevención. Como nos recomiendan la Asociación Médica Nicaragüense y la Unidad Médica Nicaragüense, tratar en lo posible de no salir de la casa. Esto es posible cuando no tenemos mayores compromisos para traer el pan a la casa. A veces las mismas necesidades nos hacen ir a la calle, pero podemos hacerlo siempre y cuando nos articulemos bien. Fíjense bien, esto es un asunto de organización, esto es un asunto de solidaridad, de ponernos de acuerdo. Si tenemos algunos clientes o marchantas, como dicen en el mercado, es decir, gente que son clientes habituales, me puedo poner en coordinación con ellos para saber cuál es la mejor manera de evitar la exposición necesaria. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.